El expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto José Rivas Reyes, el ex contador de votos que entronizó al régimen de Daniel Ortega a través de fraudes electorales, murió después de cinco meses de hospitalización, informaron fuentes médicas. Murió a las 11.15 de la noche del sábado 5 de marzo, a consecuencia de un choque séptico refractario, lo que ocurre cuando hay una infección grave, aunque fue ingresado por COVID-19, explicó la fuente. Rivas Reyes, de 68 años, fue uno de los más influyentes funcionarios cercanos a Ortega. Se convirtió en magistrado en 1995 y cinco años después fue elegido como presidente de esa institución. Su ascenso a la presidencia del Consejo Supremo Electoral marcó el inicio de una gestión administrativa que duró 18 años, hasta su renuncia a finales de mayo de 2018, cinco meses después que Estados Unidos lo sancionó por corrupción significativa, basado en la ley Global Magnistic, un instrumento usado para castigar a corruptos y violadores de derechos humanos en el mundo. Como funcionario público, la gestión de Rivas estuvo marcada por las irregularidades de ese poder del Estado, que favoreció resultados electorales que entregaron el poder absoluto al FSLN. Aceptó la candidatura ilegal a la reelección de Ortega en 2010 diciendo que estaba escrita en piedra y llevó con parcialidad su trabajo de juez electoral, con lo que ayudó a la consolidación de un régimen familiar que tiene 15 años en el poder. Fue conocido, y quizás más por esta razón, gracias a su vida opulenta que lo llevó a acumular bienes, jets, coches de lujos, mansiones en Nicaragua, Costa Rica y España, a lo que le sumaron escándalos y numerosas denuncias públicas por enriquecimiento ilícito, que sin embargo nunca llegaron a los juzgados, mientras que murió en la impunidad. A pesar de haber sido documentadas por la prensa nacional e internacional, nunca una investigación oficial se tradujo en una acusación en contra de uno de los principales protegidos de Daniel Ortega. En febrero de 2018, antes de su renuncia, una investigación de Confidencial descubrió que se había comprado un palacete de 1.545 metros cuadrados en España. Costaba 9 millones de euros. Sus vecinos eran jugadores del Real Madrid, de una élite global de acomodados. Aunque nunca rindió cuentas en los tribunales, el exmagistrado Rivas era uno de los pocos funcionarios a quienes la gente le gritaba a secas ladrón, sin importar que fuese en la calle, el mercado o las iglesias. Tras su dimisión, el Consejo Supremo Electoral quedó en manos de magistrados orteguistas, y la figura de Rivas quedó asociada en la memoria popular como referencia de robos descarados y corrupción. Le invitamos a leer en confidencial.com.ni un perfil completo sobre Roberto Rivas, el exmagistrado que entronizó al régimen de Ortega Murillo a través de fraudes electorales. Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.